Quiereme mucho, dulce amor mío Que amante siempre te adoraré Yo con tus besos y tus caricias Mis sufrimientos acallaré Cuando se quiere de veras Como te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separado vivir Cuando se quiere de veras Como te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separados vivir Tan separados vivir No te quiero yo a ti Cuando se quiere de veras Como te quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separados vivir Tan separados vivir No te quiero yo a ti No te quiero yo a ti No te quiero yo a ti Gracias.